Bienvenida, Diana Torres. Hola Jairo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola Priscila, hola Eliana, hola Luz, Jorge, Alicia, Vilma, Fátima, Nancy, Lucía, hola Jairo, Marcela Callens, Sofía Morotes, Andrés Aldívaro, Neira Castillo. Hay como dos o tres que se van a conectar durante la transmisión porque están trabajando, entonces tienen un break, entonces van a hacer lo posible. Pues bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Lunes de Networking en Long Island. Pues para mí es un trato compartir con ustedes cada semana, también a las personas que se conectan por primera vez, en este caso a Diana Torres, pues le damos la bienvenida. A otros que obviamente sabemos por muchas obligaciones, pues no podemos estar todos los lunes, pero por lo menos se hace el intento de estar ahí presente. Igual sabemos que este networking se extiende más allá de este lunes, simplemente pues en Facebook tenemos una página de, un grupo de Facebook donde compartimos experiencias y compartimos también mensajes y todo lo que ustedes también nos manden, pues lo podemos hacer. También a la gran mayoría yo les envío siempre un email sobre la invitación al grupo. Puede ser que a veces, por ejemplo, no lo vean. Aquí les voy a mostrar un momentico rápidamente. Este es el email que yo envío, pues para invitar al evento, donde está el link de, ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, donde invito pues aquí la dirección de Zoom, pero yo por precavido, como veo que no se abren todos los emails, entonces también les envío obviamente por Facebook o les envío por WhatsApp, porque yo vea que estamos conectados. Ahí les envío el video también de la reunión pasada. Aquí está la reunión del 1026. Es posible que muchos emails se vayan al spam, que eso les pasó a las ocho días a María Rosario, que ella ya después revisó y lo tenía en el spam. Aquí les envío la lista de contactos, donde la pueden bajar. Está en Excel, de todas las personas que se han conectado semana tras semana. Aquí están todos los emails. Y bueno, y otra información de interés, solamente para decirles que si se pueden echar una miradita en sus bandejas de spam, es posible que ahí tengan el email que yo les envío cada semana. Vamos a hacer una presentación un poco rápida. Vamos a hacerla para que, digamos, un minuto, máximo un minuto y medio, tratemos de no extendernos mucho, para poder tener tiempo de hacer varios breakout rooms, grupos pequeños, en los cuales nos conectamos dos o tres personas, y que son muy eficientes. Entonces creo que saquemos más provecho en esos grupos pequeños, donde podemos expandir lo que hacemos, y hablar más en detalle con cada uno de los que nos conectamos. A veces son tres personas, a veces son cuatro, a veces son dos, pero son grupos pequeños que son muy eficientes. Entonces vamos a comenzar con la presentación. A Diana que se conecta por primera vez. Decimos quiénes somos, en qué empresa estamos, cuáles que ofrecemos. En este caso, pues yo sé que tú vienes de parte de la oficina también del legislador Sammy González. Entonces tú pues obviamente vas a tener tiempo de presentarte y decirnos todo lo que haces en ayuda a la comunidad. Y me imagino que vienes a invitarnos a que votemos. Bueno, pues gracias a todos. Gracias a la invitación. No, entonces voy a empiezo contigo Diana, sí está bien. Oh, perdón. No te preocupes. Bueno, pues gracias, es la primera vez que estoy aquí, me parece muy interesante. Creo que definitivamente hay que mover a Long Island y movernos como empresarios. Lo dijo Jairo, soy Diana Torres, hago parte de la oficina del legislador Samuel González. Entonces, ayudamos a la comunidad, realizamos actividades, eventos al público. Pero sobre todo, quiero contarles que somos una oficina que conectamos con la comunidad y los ayudamos a encontrar soluciones para diferentes situaciones. Y tratamos de buscar la respuesta. A veces no la tenemos, pero ayudamos en el camino para encontrarla. Así que, pues, esa es una parte. Yo soy comunicadora social. Me encanta el tema de las redes sociales. Me muevo también a través de ellas, ayudando a otras personas. Y, bueno, he estudiado, he profundizado un poco en este tema del networking digital también. Entonces, pues, algunas personas las ayudo con sus negocios para que aprendan también a usar el tema de las redes sociales de manera positiva. Porque así como puede ser usada de manera positiva, pues, también se nos puede convertir en algo no muy bueno para nuestros negocios. Pero, bueno, esa es la idea. Y, no, pues, me encanta una vez más estar aquí y poder aprender de ustedes y saber que también si puedo encontrar ayuda en sus servicios, pues, ahí estaré porque esa es la idea, ¿no? Conectarnos. Excelente, Diana. También al final, cuando hagamos, si nos queda tiempo de hacer uno o dos o tres pequeños grupos, pues, como dije al principio, si nos queda algunos minuticos al final, podemos también alguno que tenga alguna invitación especial, pues, podemos utilizar para alzar la mano y decir algo que se nos haya faltado. También quiero aprovechar, antes de que se me olvide, con Diana Torres vamos a estar hoy a las seis de la tarde en un Facebook Live con, pues, ella sabe mucho también de política. Vamos a estar con otras personas, Luis Montebrito. Vamos a estar con otro analista político que vive en el East End of the Long Island, pero es costarricense, Rigo. Y el que les habla, yo voy a ser el moderador. Vamos a estar hablando algo de las elecciones. Entonces, ellos, pues, son muy conocedores de ese ámbito. Vamos a estar hoy a las seis de la tarde. Pues, lo pueden ver de pronto en mi perfil, Jairo Zulbaga, sería como para mejor orientación. Ahí vamos a estarlo compartiendo. Bueno, muchas gracias, Diana, y seguimos con Lucía. Hola, sí, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Fernández, soy la presidenta de las agencias de viajes TomTours, con oficinas en la ciudad, pero también estamos aquí en Nassau County, en Suffolk County, en Hempstead y en Brentwood. Yo quiero ponerme a la orden para todo lo que necesiten de viajes y que no se arriesguen a ir al aeropuerto ahora y comprar un ticket a último momento. El viajar ha cambiado y estamos a la orden a través de mi página web. Pueden recibir más información de eso. Muchas gracias, Lucía. Para también, Diana entró después que yo había dicho, y Giovanni también, bienvenido. Vamos a, en el chat podemos colocar la información de nosotros, tu nombre, tu teléfono, email, tu empresa, lo que sea, para después este mismo chat lo compartimos en el email que yo les envío. Entonces, para que las personas tengan ahí la información de cada uno de nosotros. Bueno, sigo con Nancy. Sí, Jairo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nancy Vargas. Soy CEO de DH2 Shopper Transportation. Lo que nosotros hacemos es proveerle el servicio de transportación confiable y privado. Si usted necesita llegar al aeropuerto, nosotros le podemos enviarle un vehículo a su casa, a sus hogares, para que puedan llegar al aeropuerto, o quizás quieran ir a las vineras en Long Island. Todo lo que tenga que ver para transportarlos confiablemente y privado a donde usted tenga que llegar, por favor, ténganos presente. Y también ofrecemos limpieza de carros. Es algo que nos lanzamos en este verano. Es algo que estamos haciendo por 25 años dentro de nuestra operación, ¿verdad? Nuestra flota. Entonces, nosotros le ofrecemos igualmente cómo limpiamos nuestra propia flota de nuestros vehículos, nuestros autobuses y vanes. Nosotros podemos hacer lo mismo en sus hogares. Llegamos donde ustedes, en nuestro vehículo, con el agua, con todo lo que se necesita para limpiar sus vehículos también. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, ahí nos conectamos. Gracias, Nancy. Marcela. Unmute. Unmute. Ahí está. Ya, ya me escuchan. Ahí, perfecto. Estaba concentrada escribiendo mis datos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Calas. Rico volverlos a ver. Hacía mucho rato no me conectaba. Yo ofrezco ropa interior y ropa deportiva para mujer. Es excelente calidad. Es confeccionada en Colombia. Yo soy quien la diseño. La ropa interior es en licra, alguna es en algodón. Y la ropa deportiva es con la tela. Qué pena. La tela tiene tecnología dry fit. Que cuando estás haciendo deporte, no estás mostrando el sudor. No tienes, no te dan manchas de sudor. Y se seca más rápido. Entonces, bueno, a la disposición estoy. Puedo vender al por mayor. Puedo vender al de tal. Y en el chat voy a colocar mis datos. Para quien esté interesado se contacte conmigo. Qué chévere. Qué chévere. Está ahí todo para los regalos de Navidad. Sí. Gracias. Jorge, voy contigo. Dale a mute. Buenas. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Navarrete. Bueno, mi empresa se capacita en lo que es arquitectura, diseño y renovación. Nosotros ofrecemos planos de construcción. Si quiere su casa hacer una extensión, una adición. Nosotros podemos facilitarle con todo ese proceso de trabajo. También hacemos lo que es diseño, este, trabajos interiores como la construcción. La parte de interior. Cocinas, baños, pisos, pintura y todo lo demás. Cualquier cosita. Yo ahorita voy a poner mi información y me pueden llamar. Gracias. Chévere, Jorge. Gracias por estar aquí. Victoria, tú me has dicho que creo que estás en el trabajo y como que estás de un poquito de afán. Si quieres, te doy el paso a ti. Hola. Hola, Victoria. No te vemos. Me estoy saliendo para mi carro. Ah, bueno. Si quieres, te esperamos entonces y voy con otra persona entonces. Sí, sí, porfa. Gracias. Voy con Luz. Año. Estaba escribiendo. Te pasó lo mismo de Marcela. Sí, buenas tardes a todos. Qué bueno verlos de nuevo saludables, muy importantes, saludables a todos. Mi nombre es Luz Ford y yo soy la fundadora de Ford Financial Wellness, donde nosotros hacemos planeamientos holísticos para cada individuo en todas las etapas financieras de nosotros, en la protección, acumulación, distribución y legado de cada ser humano. Lo más importante es que estemos anuente de en qué etapa nos encontramos. Ahora mismo mi compañía está trabajando mucho en ayudar a las personas con el Medicare, porque es la enrollment, ahora es de octubre 15 a diciembre 7, donde puedo ayudar a ver los planes médicos para ver si su doctor va a estar ahí el otro año y si las medicinas que ustedes toman van a estar ahí el otro año. Y quiero dejarlos que para todos los que pueden votar, sí, Diana, para todos los que pueden votar, por favor, ejerzan su voto, ejerzan su honor de ser americanos y latinos. Tenemos que cambiar este país, so, vayan a votar. Gracias. Gracias, Luz. Eliana, voy contigo. Bueno, por acá está mi amiguito ladrando. Bueno, Jairo, y todos los que están acá, si me permiten, antes de yo decir qué es lo que hago, me gustaría que pronto si ustedes conocen personas que no han llenado para el estímulo, hay plazo hasta el 10 de noviembre. Justo hoy recibimos la carta de mi mamá. Ella no está obligada a presentar impuestos porque no trabaja, o los que trabajan y ganan menos de 12 mil dólares no están obligados a presentar impuestos, pero de pronto los que no saben pierden esa oportunidad. Reciben 1,200 dólares, que bueno, les ayuda mucho y hasta el 10 de noviembre hay plazo. Es el estímulo para las personas, ¿cierto? No negocios, personas. Para personas, correcto, exacto. Entonces, si la persona nunca ha trabajado, también lo pueden hacer. En el caso de mi madre, ella nunca ha trabajado, no trabaja, le llené su aplicación y ya hoy justo llegó la carta de que recibe sus 1,200. Entonces, de pronto hay muchas personas afuera que no lo saben, pierden esa oportunidad. Mucha información, gracias. Exacto. Y qué bueno, lo que yo también les quiero decir a todos, de pronto muchos de los que están aquí ya son empresarios, ya llevan muchos años. Hay otros que de pronto estamos empezando. En mi caso personal, yo he trabajado en la parte corporativa y yo digo, yo he sido empresaria hace muchos años, pero no era para mí, era para ayudar a los demás, a las personas para que creara sus impuestos, e incluso a una amiga, yo le ayudé por dos años, sin ningún tipo de recompensa, lo hice por amor para que creara su compañía de impuestos. Entonces, yo lo que les quiero decir a todos los que están aquí empezando, no dejen que sus sueños paren, no dejen de que otra persona le diga, no lo intente, no lo haga, es muy descansante. Si yo hubiera escuchado a muchas personas, yo no había hecho nada y no estaría donde hoy estoy y con los proyectos que cada uno tengamos. Entonces, eso es lo que les quiero decir y acerca a lo que me dedico en la parte contable de impuestos y lo voy a dejar en el chat para así no robarme más del tiempo, para que así todos tengamos la oportunidad. Gracias, Eliana. Y también felicidades porque estás muy activa en lo que son los videos. Estás haciendo live streaming también de tu empresa, dando consejos sobre taxes, es lo que siempre hemos tratado de impulsar aquí también, la parte del video marketing que es muy importante. Luz Ford también ha visto por ahí haciendo uno que otro videíto. Entonces, también a Nancy la estoy viendo como influencer con la hija, con información chévere. Me gusta eso que prosperemos. Y cualquier información adicional que necesiten y que quieran consultarme, saben que conmigo pueden contar también para eso. Oh, sí, gracias Jairo. Sí, todos los días, eso es un compromiso que tengo conmigo misma y con toda mi gente, darles algunos tips acerca de impuestos y los sábados ya tenemos una sesión un poquito más extensa para saber acerca de impuestos, contabilidad y finanzas. Gracias. Priscila, buenas tardes. Micrófono. Unmute. ¿Me oyes? Ahí sí, perfecto. Ok, gracias. Bienvenida Diana. Y Marcela, te estábamos extrañando mucho. Gracias. Gracias Jairo por todo lo que haces, los envíos, mucha dedicación, ¿no? Pues yo soy especialista de la piel, del cuidado de la piel. Siempre pongo lo mejor de mí para que la persona cuide, limpie bien, humecte. Inclusive con este dientecito que hoy hace, afecta también nuestra piel allá afuera. Entonces con Mary Kay y cualquier pregunta, cualquier consulta, ahí están mis datos. No tienen que estar ordenando. Siempre haciendo con mucha voluntad para cualquier consulta. Ok, gracias. Gracias a ti Priscila. Doctora Elsa Sofía Morote. Hola, ¿cómo están todos? Saludos desde mi casa, porque estoy trabajando en casa. Bueno, yo no tengo ningún negocio, pero preparo entrenamientos para emprendedores. Muchos años trabajando y forzando a emprendedores. Bueno, tengo algunos negocitos por ahí, por allá, pero no, acá ahorita estoy concentrada en mi trabajo, que soy de Dean de John Jay College of Criminal Justice. Y en este momento estoy preparando una maestría en Social Entrepreneurship, que va a ser muy interesante porque vamos, estoy preparando que la persona pueda trabajar, hacer su práctica fuera del país por un mes o dos meses para que se, para que aprendan como en otros lugares se hace. Y aquí en Long Island he dejado, mi posición anterior era Dean de Long Island EOC, y he dejado, y les quiero decir siempre, recordar que dejé 300 mil dólares de grant para que ofrezcan clases gratuitas de Microsoft para emprendedores y bilingües. Y eso lo van a tener por tres años, avisen a sus amigos, porque ahí están, todavía está el dinero y están ofreciendo las clases gratuitas. Y también dejé un programa que es Virtual Entrepreneurship, también es gratuito. Entonces quiero, ya no estoy en ese, en Farmingdale, pero el dinero y los programas están corriendo y son gratuitos. Gracias, doctora Elsa Sofía, para que nos deje la información en el chat, creo que ya la puse. Voy con Carlos, Carlos Arce, ¿cómo estás? Unmute, micrófono. Ahí está. Ahora sí, buenas. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un placer verlos de nuevo. Mi nombre es Carlos, mi compañía es JC Apparel, es una compañía de bordar, printar, hacer promotional items, todo lo que necesitan para correr su negocio. Entonces, lo puedo hacer a un nivel de negocio o un nivel, si uno quiere un regalo para la esposa, para el esposo, para los hijos, para el vecino, también puedo hacer una pieza. Para bordar, puedo hacer una pieza, hasta 2,000 piezas. Para printar, empezamos en 24, hasta el número que uno quiera. Si uno no tiene un logo, también se lo podemos crear. Los puedo sentar con ustedes, a ver qué es lo que necesitan. Estamos localizados aquí en Farmingville, en Houseback Road, en las 7 y 19. Estabas en el negocio 6 años ya. Y cualquier cosa que necesiten, por favor, déjenos saber y aquí estamos a la orden. Gracias, Carlos. ¿Pusiste la información en el chat? Lo estaba poniendo. Ok, chévere, gracias. Alicia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Alicia Granados. Yo trabajo para la Academia Panamericana de Arte Culinario. Nosotros damos clases de cocina. Actualmente no las estamos dando presenciales, pero sí tenemos programas en línea totalmente. Tenemos cuatro diplomados que duran desde 7 a 14 meses. ¿Verdad? Para los que estén interesados, igual un gusto. Gracias, Alicia. El fin de semana estuve donde el Ted Morris Paget, que montó un café en Glencoe. Estuvimos haciendo un pequeño live ahí. Ahí lo puse en la página de Networking en Long Island. Me contó que había estudiado allá. Pues, él ya es chef desde hace tiempo, pero hizo una certificación con ustedes. Me dio alegría esa parte. Así es. Sí, chévere. Ustedes tienen diplomados para pastelero profesional y para cocinero profesional, ¿no? Ambos. Sí, en línea tenemos cocinero profesional, pastelero profesional, administración de restaurantes y bartender. Ok, chéverísimo. Sí. Gracias. Aquí les voy a presentar a Giovanni Valle, de Casa Di Fratelli Restaurante. Hermano, él es hermano del Ted Morris Valle. Una familia de cocineros. Bueno, bueno, una familia de cocineros. Sí, un placer estar aquí con ustedes. Me habías invitado un par de veces, pero no sé qué me habían podido hacer posible, pero aquí estamos. De verdad es un placer estar y veo muchas caras conocidas también acá en el chat. Sí, mi nombre es Giovanni Valle. Soy dueño de Casa Di Fratelli Restaurant, un restaurante italiano en Westbury, en la Old Country Road. Tenemos ya, yo con mis hermanos, ya sabemos cuatro hermanos que trabajamos ahí. Y ya llevamos como cuatro años que hemos estado, que abrimos nuestro propio negocio italiano. Y, pues, me entiende, muy acogedor con la gente hispana. Ahorita hemos tenido una gran, bueno, desde que se abrió, hemos tenido un gran apoyo de la comunidad hispana. Un 25%, 30% del negocio se mueve con nuestra gente hispana. O sea, que eso es muy bueno para un restaurante italiano, porque por lo general los italianos no tienen mucha gente hispana. Pero por el hecho de nosotros ser salvadoreños y con restaurante italiano, pues la gente se siente en confianza. Así que todos son bienvenidos. Hacemos muchos eventos, a fiestas, a bodas. El lugar es bastante grande. Y entonces, pues, todos también invitados cuando puedan visitarnos a Casa Di Fratelli. Un placer, mucho gusto de estar acá con ustedes. Gracias, Giovanni. A Giovanni Valle, aunque se ha conectado por primera vez el día de hoy, pero él mantiene muy pendiente este tipo de eventos. Y en el pasado, antes de que, antes de la pandemia, nosotros hacíamos, ellos organizaron, lo lideraba él con Oscar Valle y otro grupo, hacían reuniones cada mes, una vez al mes, los sábados de 10 a 12, nos reuníamos para, de networking, pero presencial. Lo hacíamos una vez al mes, y la atención que nos daban allá era muy buena. Obviamente, no recuerdo cuánto costaba, 15, 20 dólares. ¿Cuánto costaba? No me acuerdo, Giovanni. A 15 dólares, sí. 15 dólares, era como un brunch. Y él ya tiene la experiencia, porque lo hicimos como durante más de un año, todos los meses. Es una de las posibles sitios que nosotros tenemos pendientes para nosotros hacer nuestra despedida de diciembre, que posiblemente, Giovanni, te comento, la vamos a hacer presencial. En presencia, presencial. Ok. Y como tú ya tienes experiencia en lo que ya se ha hecho anteriormente, entonces, y está bien ubicado, él está en Westbury, entonces yo creo que es una buena opción que vamos a tener en cuenta para nuestra despedida. Y te vamos a estar llamando, Giovanni. Perfecto, excelente, gracias. Gracias a ti. Vilma, bienvenida. Gracias, gracias, Jairo. Y feliz de verles a todos en este día. Bueno, mi nombre es Vilma Jiménez, soy entrenadora de salud personal. Soy certificada por medio del COOP Center, es el Center for Obesity Prevention and Education. El enfoque mío es en la pérdida de peso y fortalecimiento del sistema inmune con productos naturales y libres de químicos. Si ustedes quieren hacer sus metas para el año nuevo y cumplirlas antes del primero de enero del 2021, es muy posible que puedan llegar a perder más de 20 libras. Los hombres pierden con mi asesoría y mis productos. El peso es de una forma rápida, los hombres pierden peso más rápido que las mujeres. Así que no garantizo que hagan el programa con sus esposas porque puede haber conflicto. Bueno, también soy voluntaria para la entidad de Stand Up for Poverty. Así que en las próximas reuniones les estaré compartiendo un poco más de eso. Les dejo mi información ahí y estoy aquí para servirles. Gracias, Vilma. Fátima, voy contigo. Saludos, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos. Gracias, Jairo, por estar siempre aquí pendiente de todos nosotros, siempre ayudándonos a dar a conocer lo que hacemos. Para los que no me conocen, por ejemplo, Diana, que es la primera vez que se conecta. A las bracaritas ya me parecen más familiares. Yo soy empresaria en la industria de redes de mercadeo, pero mi objetivo principal siempre es la educación para que todos comprendamos cómo realmente funciona la industria, porque es una industria que viene desde hace muchísimos años, pero como no es algo así tan tradicional, las personas tienen como un concepto equivocado. Me enfoco también mucho en la salud, porque como decía Vilma, la salud es lo principal, que siempre debemos de estar, especialmente en este tiempo. Y como dijo Ileana, aquí en Farming Village está, uy muchachita, que te levante el viento. Entonces, todo eso nos afecta en nuestro sistema inmunológico, querramos o no. Entonces, también tenemos todo eso, lo que es vitaminas y suplementos. Yo amo Nutrilite, yo soy testigo de que Nutrilite hace maravillas con la salud, no solo mía, aunque somos seres únicos, pero no solo la mía, la mayoría de mis clientes fieles siempre viven satisfechos con la calidad del producto. Y eso es lo que siempre buscamos, que los demás se sientan bien con lo que consumen y el merecimiento que se dan. Muchas gracias y les deseo éxitos y bendiciones a todos. Gracias, Fátima. Luis, Lino, voy contigo. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias, Jairo, por invitarme a conocer a estas personas que están en los negocios. Qué chévere. Mi nombre es Luis Lino, soy presidente de la Cámara de Comercio peruana y cana de Long Island. Desde ya los invito, pero antes que todo, quiero recordarles y no pedirles que vayamos a votar por el candidato que nosotros creamos conveniente. Pues es un deber de nosotros como latinos, ya que estamos en los negocios para tener más fortaleza y para que sientan nuestra fuerza en este país. Bueno, como presidente de la Cámara, pues, Jairo, pues estamos en una pequeña pausa por estos acontecimientos que hemos tenido. Pero una vez que retomemos nuevamente la normalidad, pues vamos a volver a hacer los networking que hacemos con la idea de promover a todos los negocios. Así que ya saben, pues, nos pueden, cualquier información, por favor, me pueden llamar o me pueden mandar un mensaje para poder darles más detalles. Yo me dedico a Real Estate, soy un broker asociado, ya hace más de 20 años, y por ahora estoy promoviendo mi aplicación, que se llama Bueno, Bonito y Barato. Así que también los invito a que puedan bajar la aplicación, lo pueden encontrar en Apple Store o Google Play, ahí pueden poner cositas a la venta o también pueden anunciar sus servicios. Algunos servicios de taxi, servicios de ventas y cualquier cosa, también pueden ponerlos ahí, porque hay también un link de servicios. Pues me da mucho gusto, Jairo, de que nos reúna todas las personas, nos saludemos, y sobre todo de verlos, pues, que estamos con salud, gracias a Dios, y espero que su familia, pues, estén igual, y a todos un abrazo, y mi mejor deseo que nuestros negocios, pues, nos vaya muy bien a todos. Ok, y si nos apoyamos, pues, no hay mejor. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Igualmente para ti, Elví, gracias. Victoria, ¿estás disponible? No te veo. Victoria, ¿me escuchas? Sí, estoy disponible. Hola. Bueno, sí, muy buenas tardes. Muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes compartiendo. Mi nombre es Victoria Black. Para las personas que no me conocen, yo soy la socia de Cholados y Antojitos, que nuestra compañía ofrece un auténtico producto, o auténticos productos típicos, delicadamente elaborados, en un ambiente muy familiar y amigable, para que las personas, pues, se acerquen y disfruten de nuestros antojitos. En estos momentos, el clima, pues, está cambiando. Entonces, cuando no salimos, estamos en el proceso de innovar y desarrollar, pues, seguir desarrollando nuestro negocio. Estamos rezando para que este domingo, el clima, porque estoy viendo que va a estar, no va a llover. Entonces, para que se acerquen y yo voy a colocar ahora la dirección, ojalá y se puedan, nos pueda ayudar el clima un poquito y puedan ir a disfrutar de sus últimos días del frío, ¿sí? Y estamos muy contentas porque a nosotros siempre nos había preocupado algunos clientes que no pueden consumir la lecherita y arequipe regular y logramos, tengo una familiar en Miami que tiene un emprendimiento de productos naturales y ella sacó la lecherita y el arequipe, los sabores son igualito, pero hechos con almendras, ¿sí? A base de otros productos naturales que no van a afectar el organismo a las personas. Entonces, la idea es que todo el mundo consuma nuestros antojitos y que nadie se quede sin probarlos porque vamos a tener la oportunidad de ofrecerles también productos naturales que no le afecten y también para las personas alérgicas con la lactosa. Y Jairo, quiero comentar algo bien importante. Hace dos días alguien me mandó un mensaje a mi Facebook para hackear mi cuenta y lograr, a través de eso me di cuenta ayer investigando que si tú pones tu clave de Facebook hasta tu teléfono te pueden entrar a chequear toda tu información, tanto de tus bancos y personal y todo y te pueden hacer un daño bien delicado. Entonces, para que tengan cuidado es un llamado de atención. Alguien quería que yo hiciera eso y pues uno pues realmente, como dije yo, no nací ayer y no me dejé envolver y le decía, no, gracias. Es que hay alguien que escribió algo malo tuyo, una foto mal. Pues yo no me preocupo por eso. Le dije, no te preocupes, pues si alguien puso una foto malo o algo, pues dejémoslo. Le decía yo, insista, insista, mete tu clave, mete tu password, hazlo, mete tu correo electrónico. Y yo le dije, no, no, no me entra. Le decía yo, no puedo entrar, no puedo entrar el link que me manda. No, sí, hazlo, hazlo. Me insistía tanto y tanto. Y yo le dije, no, muchas gracias, que pase un buen día, muchas bendiciones. Le mandaba yo y todo eso. Entonces, tenga mucho cuidado. Hasta el último momento, la señora era una señora, ahí está la foto de una señora. Yo la bloqueé ya, ya la saqué. Tenga mucho cuidado, porque ayer vi un documental bien delicado que está sucediendo con esto y no logró que yo pusiera mi información. Sí, entonces, mucho cuidado en esta época de, están haciendo muchos fraudes por las redes sociales, por WhatsApp, por, lo importante es no dar información. Hasta el punto, mira, hasta el punto, sí, hasta el punto que a lo último de tanto insistirme, me dijo, como yo le decía, no, yo no puedo, no puedo entrar, dejámoslo así, que se cuide, tal cosa. Me dijo, mándame tu password y tu correo electrónico. Mándamelo, mándamelo. Sí. Ahí ya la corté. Gracias por la advertencia, tenemos que no dar información por las redes, verificarnos a la persona directamente. Sí, y por último, para no tomar más tiempo, vamos a estar hoy a las ocho, nos va a hacer una entrevista, Blanca García, en su canal, Lánzate y Descúbrete, en Facebook y en YouTube, para que nos vean, nos acompañen, nos hagan barra, como decimos nosotros. Chévere. Cuando estén en vivo, comparte el link y así lo hacemos chévere. ¿A las ocho de la noche? Sí, a las ocho del día de hoy. Bueno, ahí, si Dios quiere, cuando estemos terminando nosotros el debate, pues ahí pronto nos conectamos. Pero gracias, chévere. Con gusto. Y ahí vamos a seguir compartiendo. Andrés, bienvenido. Unmute, Andrés. Sí, ahora. Gracias, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Andrés Saldívar, yo soy representante de la compañía internacional Atomio, una compañía coreana que distribuimos productos de belleza para el hogar, para la salud, etcétera. Y son productos naturales y también son coreanos. Los coreanos tienen la más alta tecnología en belleza y productos naturales. Y, pues, estamos a la orden, ¿verdad? Si alguien desea una limpieza facial, nosotros no vendemos el producto, ustedes lo compran cuando lo necesiten. Lo único que hacemos nosotros es darle una membresía gratis para que usted, en el momento que quiera decidir comprarlo, pueda hacer. Y no se preocupe que le vamos a andar llamando, que compre, forzándolo a que tenga compras forzosas. Usted, como le digo yo, compra lo que quiere, lo que necesita, desde una pasta dental, ¿verdad? Que son todas naturales, ¿verdad? Y todos los productos son, si me pongo a describirlos todos, pues, se van a encantar de todos los productos, pero, como dicen, hay que verlos para creer, ¿verdad? Si ustedes quieren un faceado gratis, ¿verdad? De demostración para hombres o mujeres, pues, me llaman, yo ya coloqué el chat allí también, ¿verdad? Y ahí está toda la información. Muchas gracias, Don Jairo. O antes quiero, tal vez, cortito, rapidito, nosotros tenemos una actividad apoyando al bus de los tepecianos. Este bus llega a Long Island el día sábado, este sábado que viene, sábado 7 de noviembre, a la 1 p.m. en el parqueo de donde están los buses y los trenes. Así que, a todos los que tienen TPS, ¿verdad? Que estamos, independientemente de quién gane del partido, el presidente, el problema de los tepecianos todavía está, ¿verdad? Hay en el riesgo muchas familias, niños, propietarios de negocios que no tienen un estatus más fuerte que el TPS. Así que están todos invitados, cualquier cosa me pueden llamar, yo le voy a mandar también la información a Don Jairo para que la tenga ahí presente, solo que se me ha perdido ahorita, pero ya la voy a recuperar. Y muchas gracias y feliz día para todos. Que estén bien. Gracias a todos. Ya sabe que le regalo el don. Gracias, gracias. Solo Jairo. Bueno, Oneida Castillo, ella está trabajando en este momento, ya dice que nos está escuchando, pero no va a poder hablar. Entonces, bienvenida, Oneida Castillo, es la socia de Victoria. Entonces, estamos haciendo, para los que no han estado con nosotros en las últimas semanas, estamos haciendo unos break-a-rooms, son pequeños grupos en el cual yo les voy a mandar en este momento. Son grupos de tres, cuatro personas o en algún caso dos. Pero vamos a ir, en cada grupo vamos a estar como cinco minutos. Yo los regreso nuevamente al chat principal, a este. Luego hacemos, si nos queda tempito, hacemos otro pequeño y son grupos pequeños para que nos conozcamos un poquito más. También, cuando entren a ese grupo, a ustedes les va a aparecer una pantallita ahorita que yo los mande, una pantallita donde tienen que dar para ir a ese room. Entonces, le dan click para que vayan a ese room. No se olviden de desactivar su micrófono porque ahí está desactivado. Cuando lleguen a ese room van a estar sin sonido. Lo activan también en el micrófono. Entonces, sale primero la pantallita para ir a ese room y aquí ya lo voy a organizar. Son siete. y aquí se fueron. Nos vemos ahorita en un ratito en cinco minutos. Hola. Faltaba todavía tiempo. ¿Qué tal? Estamos ya en plena conversación. Faltaba tiempo, Jairo. Faltaba tiempo. Ahora, Sofía. Bueno, les estaba contando, me pareció interesante la conversación que teníamos nosotros porque les estaba comentando de que es importante para todos ustedes que se deben registrar como sacar la certificación de Minority Business porque eso les ayuda a que empresas estatales los puedan contratar. Por ejemplo, yo trabajo por una universidad del gobierno y yo no puedo contratar a algunos porque no están registrados. Una vez que ustedes se registran, entonces aparecen ustedes en una lista y todas las empresas estatales y, bueno, de estatales y también de Sofoc, ¿cómo le dices? De Conti están obligados a solo contratarlos a ustedes. O sea, piénsenlo en eso, piénsenlo en, no sé, a veces, yo veo que a veces hay cursos, hay bastantes cursos, ¿dónde está? Oh, Luis no está, regresó. Estaba buscando a Luis que es de la Cámara de Comercio y le iba a motivar a que busquen algunos cursos de esos. En el email que agregando lo que dice esa Sofía, claro, eso es muy importante. Aquí tuvimos hace semanas una representante del Condado de Sofa pero pues ella animaba que lo hiciéramos a nivel de Condado de Sofa al mismo tiempo podemos en el Condado de Naso. En el email que le enví ayer inclusive, esta mañana, perdón, si lo ven, ahí está una información para la certificación de los negocios. Es bien importante que esa parte la hagan y de pronto Nancy podría agregar algo. Nancy Vargas es una persona es una persona que está certificada a nivel de New York City en varias certificaciones. Brevemente nos puede explicar cómo te ha ido con esas certificaciones lo que dice la doctora de Sofa Claro que sí, claro que sí, la apoyo en eso porque creo que es muy importante asesorarnos de la certificación. Para nosotros, gracias a Dios por motivarnos y verdaderamente trabajar la certificación. Yo creo que el trabajo que hacemos para certificarnos es una cosa pero el trabajo comienza luego de esa certificación ¿verdad? De participar y ahorita están haciendo muchas cosas virtuales pero para nosotros con el certificado de la ciudad tenemos un contrato con el FDNY que es el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York con el certificado del estado trabajamos con CUNY tenemos cinco universidades que trabajamos con su departamento atlético y con el del Port Authority tuvimos otro contrato con Delta Airlines que nos fue muy bien también y abrió un vertical de movilización de construcción que lo hicimos cuando recibimos ese contrato y luego recientemente en el 2020 empezando el año recibimos otro contrato con Nassau County el departamento el Department of the Aging que esto era para transportar los miembros vejecientes de Nassau County para sus sus correderas al doctor a la farmacia dentro de cinco millas de sus hogares bueno llegó la pandemia y pues no pudimos seguir adelante el contrato todavía está vigente pero cuando ya el departamento decida que tenemos la buena vista para comenzar de nuevo el programa pues ahí vamos a estar nuevamente pero lo importante es que durante la pandemia porque estaba certificada con Nassau County ellos a las dos semanas de o sea de paralizar el contrato que teníamos que les expliqué nos llamaron y nos dijeron mira por esa certificación si ustedes están interesados nosotros vamos a abrir un programa que se llama el Meals on Wheels Program de Nassau County que viene siendo entregando comidas a los vejecientes de la comunidad y hacíamos 600 delivery 600 deliveries a la semana y ese programa lo tuvimos desde final de marzo hasta finales de junio que ya fueron abriendo verdad Nassau County Suffolk County entonces ahí ya terminaron el programa pero todo esto les digo con toda sinceridad toma mucho tiempo mucho trabajo mucha dedicación siempre al tanto de los eventos que ellos tienen aparte de que yo iba a los eventos yo me lanzaba un poquito más y miraba cuáles eran las agencias en mi caso que hacían contratos con transportación y entonces yo me llamaba lo que le llaman los procurement officers y me le pedía una cita y me iba a la ciudad a verme con ellos a explicarles lo que nosotros ofrecemos y creo que de tanto yo estar ahí verdad de ver mi cara ver mi nombre ver mi empresa cuando ya llegaron cuando ya llegaron las oportunidades estaba yo ahí en la lista preparada lo que dice Nancy lo que dice Nancy bien importante lo importante no dejarse abrumar porque sí claro es un libro completo que tienen que llenar es de paciencia pero no es imposible sino de paciencia y Nancy inclusive me atrevo a decirlo porque lo dijo en la anterior reunión que ella puede servirnos como una mentora una mentor en este tema que si alguno de nosotros empieza un proceso inclusive en el mismo condado por ejemplo en el condado de Sofo está Grace que ella es la que directamente estuvo aquí hablando del tema y hay mucha gente que ya certificada que ellos quieren saber pasaron por ese proceso un poco complicado pero que se puede hacer y que Nancy es una de ellas que dijo que podía servirnos como mentora de nosotros para guiarnos inclusive a veces uno dice por ejemplo Carlos dirá bueno y yo no creo que mi empresa no aplica no importa una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que ellos contratan para todo ella decía por ejemplo en el caso de Marcela que decía bueno no vamos a contratar para hacer ropa interior digámoslo así pero si hacemos uniformes para para las cárceles entonces hay posibilidad de que ella pues haga un cambio vertical ahí de de su línea entonces también le puede resultar Carlos en la casa en la cosa de impresión o o hay muchas cosas Alicia Granado en la parte de comida eh Victoria bueno todos cualquiera por mínimo que usted piense que no es que yo no aplico para eso no importa averigüe eh el teléfono es posible que el próximo lunes se me ha demorado ya me han aplazado ya muchas veces que no quiero como comprometerme como tuvimos allá la persona encargada del condado de Zófala tuvimos aquí hay contacto directo el que quiera que no estuvo en esa reunión y que quiera que yo le pase el teléfono es una te hablan en español y es muy querida Grecianis yo les puedo pasar la información y estábamos pendientes también de invitar a la del condado de Naso eh pero ha hecho algunos cambios no ha podido estar aquí ya me dijo que la próxima semana esperamos tenerla pero no no quiero comprometerme te comparto que 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 no que para mí sería un placer eh a cualquier miembro verdad de esta plataforma que que desee llamarme o enviarme un un email un correo sacamos un tiempito eh me atrevo a decir que soy la madrina de Lucía que también me llamó y me dijo Nancy mira he querido hacer esto este y lo he comenzado y y que puedo puedo hacer y la conecté con las personas verdad que me ayudaron a mí porque todo esto no lo quiero solamente para mí la información no lo quiero para mí yo quiero también que ustedes también se lancen y lo y lo hagan y que vean los frutos verdad porque es dinero que dejamos en la mesa si no lo hacemos entonces nadie quiere eso verdad queremos seguir avanzando y y bueno de verdad que para mí sería un honor el que desee llamarme o pasarme un email sacamos un tiempo como lo hice con Lucía y y para mí sería un placer porque nuevamente hay que pasar eso a a la próxima persona porque hubo alguien que me lo me lo dejó saber a mí un mentor dentro de mi industria este yo no sabía yo no sabía que había estos contratos y y todas estas certificaciones y hubo alguien que me lo dijo a mí y yo le dije a esa persona este yo cuando tenga todo esto y yo lo entienda yo quiero también este poder pasarlo a como decimos pass it forward verdad y y eso es mi compromiso con ustedes y contigo Jairo cuando tú me necesitas gracias y ya saben que es que por ley también hay una ley donde dicen que las las empresas están obligadas a el los gobiernos locales están obligados a contratar 30% 30% de las minorías entonces es por ley que que eso se hace y y imagínese vino la pandemia y Nancy pudo por medio de pandemia tener unos ingresos que no que no hubiera podido tener si no hubiera estado certificada Lucía iba a decir a comentar algo sí sí está yo quería explicarles para las personas que están con muchas dudas porque les voy a ser sincero yo a pesar de todas las invitadas que hemos tenido yo todavía he seguido con dudas a pesar de la guía de Nancy o sea lo que les quiero decir es está perfecto que veamos hasta dónde podemos llegar y todas las cosas que podemos hacer pero mi invitación sería a que tomemos acción iniciando ver cómo es la aplicación iniciando a poner todos los documentos juntos porque ustedes saben que en estos momentos y siempre como emprendedores necesitamos mucho impulso y la verdad es que no llegamos a veces a muchas metas es porque no arrancamos o sea entonces la primera invitación que les haría es ir a explorar el website la aplicación no se mira difícil sin embargo como hay un proceso de notaría como hay un proceso de ir poniendo toda la documentación junta eso nos retrasa muchas veces la aplicación ya después lo que venga porque cuando pues Nancy nos habla de después de todo el proceso que hay una vez que ya está certificado que es donde realmente inicia el trabajo creo que a veces todos nos asustamos un poquito como ya tenemos mucho trabajo hay más trabajo ¿no? pero en la realidad es iniciar porque el día de hoy la doctora me estaba explicando porque muchas veces yo como agencia de viajes yo digo ¿y cuál es la en qué a dónde de qué me va a servir la certificación? sinceramente entonces ella me lo explicó desde el punto de vista del consumidor o sea si ella está en la universidad de CUNY y ella tiene que enviar 10 profesores a un lugar a viajar ella no puede utilizar ningún servicio de otra compañía que no esté dentro de la lista entonces se nos abren otras posibilidades entonces de repente eso era primero una creencia limitante que tenía de que pensaba bueno ¿qué voy a hacer para vender un ticket? ¿van a necesitar que yo esté certificada? pues la verdad que sí como ella dice porque ella tiene que enviar a profesores o cualquier otra que nosotros todavía no lo estamos viendo pero lo importante es que iniciemos por la aplicación y durante vamos aprendiendo vamos a ir viendo se nos van a ir abriendo las ventanas para poder ver otras posibilidades excelente recomendación la que dice Lucía y también algo adicional es por ejemplo hay niveles entonces está el gobierno local que digamos que es el condado de Soho que es el condado de Naso está también a nivel estatal está New York City también está el Pro Authority entonces esas certificaciones de New York State y todo son un poco más complejas y extensas que las que son de pronto las locales que son Soho y Naso pero como recomendación nos decía ese día Grace que empezáramos de pronto con las más sencillas que son el condado de Soho que al mismo tiempo esa misma documentación y todo eso nos puede servir para el condado de Naso y que son menos exigentes los requisitos pero como un paso a la vez ahí se está conectando Diana porque ya vamos a cerrar y a Diana quería Diana ¿me está escuchando? Diana Sí, perdón que me desconecté Yo sé Diana no te preocupes que yo sé que todos estamos ocupados Diana es que estamos hablando de las certificaciones nos quedan nomás dos minutos para hablar estamos hablando de las certificaciones para los negocios hace días estuvo Grace Onid y Onid que tú la conoces muy bien ella estuvo hablando de las certificaciones del condado de Soho Naso aquí se abrió el tema ahorita para hablar del tema donde Nancy ya es certificada y nos dio algunas recomendaciones puede ser mentora está Lucía también quisiéramos mirar desde el punto de vista político a nivel de la oficina en esta área y ustedes obviamente nosotros vamos a buscar también condado de Naso y en todas las áreas que de pronto puedan hacer algo para ayudar a que los negocios se certifiquen campañas o ayuda en cuanto a porque llenar los documentos es un poco extenso entonces te lo dejo nomás como información no estuviste en lo que estuvimos hablando pero es certificación de los negocios como minorías a nivel del condado de Soho por ejemplo para que sepas ya estuvimos hablando con Grace y Grace pues estaba pero de pronto que haya alguna campaña no sé para que nos ayuden a llenar la información me parece la idea y la voy a dejar para hablar en la próxima reunión que tenemos con el legislador justamente hoy para comentarle podríamos iniciar una campaña con ayuda de todos y de hecho puedo hablar con Grace en tal caso que se necesite nosotros tenemos voluntarios que hablan inglés y español y podrían ayudar a diligenciar esos documentos y se podrían incluso enviar desde aquí y eso es viable porque de hecho lo hacemos con otro tipo de trámites así que voy a decir al legislador cómo podemos colaborar en esto y por supuesto ya saben aquí aquí está Nancy Nancy Vargas que es la creo que está más certificada de todos nosotros entonces ella también puede la idea es que hagamos también contactos uno a uno ya la información de nosotros está en el chat sería bueno cualquier cosa que quieras comunicarte con Nancy o con Lucía o con cualquiera de nosotros también ahí está la información en el chat y los recursos que tenemos Jairo que es muy importante también decirlo que a veces pensamos que no hay recursos y que estamos solos si hay recursos y al punto de Lucía quería y lo puse en el chat quería también finalizar el comentario de que tener la certificación también te trae credibilidad con tus clientes ¿por qué? porque si la ciudad de Nueva York el estado de Nueva York Nassau County Suffolk County Port Authority son agencias del gobierno te han dado esa certificación es porque has pasado o sea numerosas cosas para llegar a esa certificación crea credibilidad y vamos a decir que no recibas un solo contrato que no lo no lo creo pero vamos a decir que no recibes uno solo cuando ustedes están hablando con sus clientes o prospects ¿verdad? que ustedes quieren que sean sus clientes esas certificaciones le va a ayudar en algo ya el mostrar el certificado ayuda mucho bueno el tema es muy largo pero qué bueno que se trajo a la mesa para seguir trabajando en eso y que Lucía nos siga contando sus experiencias con esto sería muy importante también lo importante es que vamos avanzando bueno yo no quiero abusar de ustedes es la 1 y 2 de la tarde así que no se hicieron más break room pero fue importante la información que recibimos del tema de las certificaciones así que muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy y espero verlos dentro de 8 días pero en la semana nos vemos en Facebook también o por email o una reunión gracias gracias Jairo gracias Jairo gracias feliz día a todos feliz día a votar a votar a votar así es feliz comienzo de semana igualmente para Dios